Seguimos en estos momentos sin tener confirmación ni de la identidad, ni del sitio de localización, ni de los cargos contra los dos españoles detenidos. He trasladado al canciller de Venezuela la necesidad y la obligación de que nos comuniquen lo antes posible, como marca la Convención de Viena, tanto la confirmación de la identidad, como dónde se encuentran, como los cargos. Hoy hemos convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores, esta mañana, a la encargada de negocios de Venezuela, a la que le hemos trasladado idéntico mensaje, y también lo ha hecho por nota verbal, tanto la Embajada de España en Caracas a la Cancillería Venezolana, como el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada Venezolana aquí. En todos los casos, yo desde luego al Canciller venezolano le he trasladado que España, por supuesto, va a ejercer la protección diplomática y la protección consular con respecto a estos españoles, como hemos hecho siempre con cualquier español que esté detenido. Estoy en contacto, y también está en contacto la Dirección General de Consulares, el Consulado General en Caracas con las familias. Les estamos trasladando puntualmente toda la información que tenemos e intercambiando con ellos en estos momentos tan complejos.